Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo algunos amores literarios contra viento y marea. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana vengo a hablaros de algunos amores literarios en tiempos de guerra y contra viento y marea. Y es que os estaba haciendo, estaba preparando una lista de libros de los que no había hablado nunca o hacía tiempo que no hablaba. Y me he dado cuenta que eran todos historias de amor ambientadas en tiempos de guerra. Así que, pues qué mejor que traeros un vídeo de esa temática, ¿no? Ya sabéis que yo no soy mucho de libros de guerra, yo no soy mucho de libros bélicos. Esto no son libros bélicos, son historias, algunas con más amor, otras con un poco menos de amor, pero están todas ambientadas en algún conflicto bélico. En primer lugar me gustaría hablaros de La amante japonés, que es una novela de Isabel Allende que yo leí antes de tener en el canal. Ya he comentado aquí que Isabel Allende es una autora con la que yo tengo mis más y mis menos, pero esta novela me gustó, me gustó mucho, me pareció una novela muy bonita. Es una novela en la que vamos a conocer la historia de un muchacho japonés que es jardinero en una casa de una familia acomodada y que se enamorará de la hija de esta familia. Y vamos a vivir la historia de amor de estos dos personajes desde que son jóvenes hasta la edad adulta, hasta la vejez. El conflicto bélico que vamos a ver aquí es la Segunda Guerra Mundial, que no es un tema que a mí me guste demasiado, no es un tema que me apasiona a mí la Segunda Guerra Mundial, pero ya os digo, no es un libro bélico, es una historia ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Y concretamente vamos a ver cómo los japoneses fueron llevados a campos de prisioneros y cómo se vivían esos campos de prisioneros, que la vida era horrible y espeluznante. Entonces, es quizás un pasaje de la historia de la Segunda Guerra Mundial que no es tan conocido como otros. Es un libro muy delicado, es un libro que a mí me gustó muchísimo, que lo he recomendado, yo lo leí por recomendación de una amiga que tengo que le encanta Isabel Allende y la verdad es que a mí me gustó mucho. Yo lo he recomendado, lo ha leído gente por recomendación mía y les ha gustado también y es una historia de amor adulta, pausada, muy de detalles que a mí particularmente me llegó muy hondo y me gustó mucho. La verdad es que es un libro del que tengo un recuerdo muy, muy, muy bueno. El siguiente libro del que me gustaría hablaros es La Palabra Más Hermosa. Nunca sé cómo se llama esta autora, creo que es Margaret Mazantini, creo que es. Os dejaré la portada por aquí. De este libro se adaptó la película que la adaptó el director Sergio Castelito y la protagonizó Penélope Cruz. Yo no he visto la adaptación. Esta historia está ambientada en la guerra de los Balcanes y es preciosa. Yo creo que es de los libros más bonitos que yo he leído en mi vida. Es un libro triste de morir, de echarse a llorar y no parar. Es un libro de llorar con mocos. Es un libro que hasta cuando la autora pretende ser contarte algo bonito, porque vamos a conocer la historia de amor de un par de jóvenes que se conocen en Roma y vamos a conocer todo su devenir, todo lo que fue su historia, todo lo que fue cómo se enamoran, por qué terminan en la guerra de los Balcanes, por qué terminan en Kósovo y qué es lo que pasa con ellos. Pero hasta cuando la historia de amor está en sus momentos más bonitos, el libro es triste. Es un libro que tú en tu cabeza te lo imaginas en blanco y negro. Y es una historia de amor que se te pega la piel y no te suelta, te encoge el corazón, de verdad. Es un libro precioso. A mí particularmente me gustó muchísimo y yo creo recordar que este libro lo leeríamos casi simultáneamente mi madre, mi hermana y yo. O se lo leyó mi hermana y nos lo recomendó a mi madre y a mí, o me lo leí yo y yo lo recomendé a ellas o algo así. Pero prácticamente lo leímos simultáneamente. Y es un libro que nos gustó a las tres mucho, pero sí que es verdad que es un libro que es muy deprimente. Habla de los errores de lo que fue la guerra de los Balcanes, habla de la ciudad de Sarajevo en su esplendor y luego después cómo la destruye la guerra y cómo la ciudad consigue salir de todo eso y se va reconstruyendo poco a poco. Y es un libro precioso. No he escuchado hablar aquí en Booktube de este libro y de verdad que es un libro muy bonito. Tenéis que estar preparados porque es muy triste, pero es un libro que merece la pena muchísimo y que os recomiendo un montón. El siguiente libro del que me gustaría hablaros es Lo que el viento se llevó, que es un libro del que no he hablado aquí mucho en el canal. Quiero decir, en su momento hablé mucho, hay un vídeo extensísimo hablando de Lo que el viento se llevó y de esta historia tan maravillosa que es una de las historias de mi vida, pero luego con el paso de los años no he ido hablando yo de Lo que el viento se llevó aquí en el canal. No lo saco a colación nunca y ahora un poco a raíz de que se ha prohibido la película porque HBO la quitó del catálogo por el tema de la esclavitud y por cómo está tratada y todas esas cosas al vídeo que tengo de Lo que el viento se llevó, han llegado un montón de comentarios. La verdad es que es un vídeo al que no dejan de llegar comentarios, pero últimamente a raíz de eso han llegado muchos comentarios. Y el otro día estuve revisionando el vídeo y pensé que hacía mucho tiempo que no hemos hablado de la historia de amor de Escarlata y Red Barlet. De la historia de amor y de odio con el telón de fondo de la guerra de secesión americana, que es una palabra muy difícil para una andaluza y cómo me gustó, cómo me gusta esa historia, cómo es la gran película de la historia de mi vida. La he visto un millón de veces, me la sé de memoria, no me canso nunca, según os estoy hablando de ella me está encantando y la verdad es que la historia de amor de Red y Escarlata es muy fuerte. Y además es una historia de amor y de odio, porque es que se quieren mal, se quieren muy mal. Si habéis visto la película y no habéis leído el libro, veis que se quieren fatal, pero es que en el libro se quieren peor todavía y se dicen unas cosas horrorosas, tanto ella a él como él a ella. Luego después todos los personajes secundarios que hay en el libro son una maravilla. Mami, Melania, bueno Melania y Escarlata son yo creo la parejaza de Lo que el viento se llevó. Ashley, que para mí es un pan sin sal, pero hay que reconocer que es necesario para la trama también y todo lo que es el telón de fondo de la guerra, cómo la autora era muy conocedora de lo que pasó en el frente y lo volcó en el libro. Hay capítulos que están dedicados prácticamente íntegramente a lo que está pasando en el frente y desde luego Amores contra viento y marea, pues Escarlata y Red Butler que se tragan toda la guerra, se conocen antes en los momentos esplendor, mantienen su relación durante la guerra y la continúan después a lo largo de los años y es una de las grandes historias ambientadas en una de las grandes guerras. Y la última historia que os traigo hoy es otro libro que mencioné bastante hace unos años aquí en el canal y es Expiación y aquí vamos a seguir la historia de Robby y de Cecilia. Hay poco amor, hay pocas escenas de amor en Expiación, pero verdaderamente es la historia de amor de Robby y de Cecilia como todo se estropea porque todo lo malinterpreta su hermana pequeña, la hermana pequeña de Cecilia ve algo que le parece sospechoso cuando ve a Robby y a su hermana juntos al final toda la historia de amor se acaba liando, los personajes acaban separados y pues Robby termina en la Segunda Guerra Mundial. En este caso lo que más vamos a vivir es el desembarco de Normandía, es lo que más se ve digamos en este libro. Es un libro que me gustó muchísimo, que me costó un montón leerlo, le tuve que dar hasta tres oportunidades y a la cuarta dije de esta me lo leo porque la película me encanta. Y es una historia de amor preciosa, atípica, porque ya os digo, no tenemos, no hay muchas escenas de amor en el libro. Ese amor está más bien contado a través de los sentimientos de los protagonistas y de lo que viven en la distancia y a través de los incidentes que desencadenan la trama. Y es un libro que para mí es una maravilla, es buenísimo si no lo habéis leído. La adaptación cinematográfica es estupenda, pero el libro de verdad que merece muchísimo la pena. Ya me arrepiento de no haberme lo leído antes, pero bueno, pues al final, al final conseguí leérmelo y disfrutarlo muchísimo. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os haya gustado el vídeo. Y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós. Un besito y adiós.